Guarda, guarda ese micrófono, eh Sigue bailando y yo salgo con los internacionales, chicos, de... ...grandes canciones, grandes sentidos para ti Luces Guarda, guarda ese micrófono, eh Sigue bailando y yo salgo con los internacionales, chicos, de... ¡La Cumbia! Buen cumpleaños, María, con cariño, con sabor Ya te vas a lo lejos, que buscáis el amor nuevo Donde no vayas, esclame Son obras de la manilucha Llevado por un gran destino Y ser más sulfano, con nuestra nobleza Así hoy te cremo, la paz y la dicha Y ser más sulfano, con nuestra nobleza Así hoy te cremo, la paz y la dicha 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 Ahora sí, la paz y la dicha ¡Feliz cumpleaños, María! ¡Feliz cumpleaños, María! ¡Feliz cumpleaños, María, con la paz y la dicha Y se va en su fano, con nuestra pobreza Así hay que quemar, la paz y la dicha La paz y la dicha, la paz y la dicha La paz y la dicha El día, el día que me muera Al escuchar estas canciones Tus ojos, tus ojos llenarán del ánimo Tu corazón se atrevecerá Y así nunca me vas a olvidar a ti Son hombres de alma de lucha Llevada por nuestro destino Y se va en sus manos también Así hay que quemar, la paz y la dicha Y se va en sus manos, con nuestra nobleza Así hay que quemar, la paz y la dicha 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 Arriba la gente que siga tomando Que siga bailando Que siga girando Estamos en el escenario Para bailar, para gozar Para tomar y como todos los grandes amigos Venimos, venimos, María Arriba siempre la gente bailiosa El Agustino Ahí está la gente bailiosa El Agustino Que está bailando Que está gozando el día de hoy Para mi causa Balán, buena balán Ahí está mi causa Ahí está mi causa Buena chamo Ese chamo ¿Cuál de todos es usted? Ahí está mi causa Para papi, buena papi Con cariño, con sabor Ahí está lo grande Su amigo ya parece que le oye Tomando, bailando y gozando Qué rico Y ahora dice Mirando en la noche Por retronón Y yo recuerdo A ver que no está bonita Y de pronto Me daba una pena De ver que no está cerca Pues ya se había marchado Y se le queda en la noche Que no te vaya a quedar Pero el teñito sigue Está marchando Y no volverá Y se le queda en la noche No te vayas a amar Pero el teñito sigue Se ha marchado Y no volverá Sentimiento y sabor Y alegría Del auténtico Príncipe del pueblo Grigoro Nació Y los internacionales Chegos de la cumbia Para todo el Perú Perú Ay, con mucho cariño Que no hay Que no sabor Adiós a producciones Mirando en la noche Por retronón Y yo recuerdo La vuelta En las tantas botellitas Y yo de pronto Me dejó Esperar Cerca fue Que no había marchado Mirando en la noche Por retronón Y yo recuerdo Esas cosas tan bonitas Y de pronto Me dejó Una pena De la vuelta Y yo de cerca Pues ya se había marchado Quisiera que volverá Que no me vaya jamás Pero el único posible Está marchado Y no volverá Quisiera que volverá pronto Y no dejarme ya jamás Pero este es imposible Que se ha marchado Y no volverá Ahora sí Sufre, sufre Con querer cosa buena Eso es Sancoche Sancoche Las de Toritas Vamos al Cusco Quisiera que no haya nada más Que no haya nada más Pero el único posible Está marchado Y no volverá Quisiera que volverá pronto Y no dejarme ya jamás Pero este es imposible Que se ha marchado Y no volverá ¡Vamos! 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 Arriba-arriba a todo el mundo ¡Señores! Vamos a pelear Vamos a gozar ¡Qué rico! ¡Hola Circos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Para toda la gente para el Jocs ¿Qué está tomando? ¡Hola Circos! Salud, salud, eso Doctor, doctor, señor Quiero que sientas el calor de mi vez Quiero que juntos vivamos nuestro amor Quiero que sientas el calor de mi vez Quiero que juntos vivamos nuestro amor Me acaricí a tu piel con mi mano Y sentir el nuevo cuerpo de amor Me acaricí a tu piel con mi mano Y sentir el nuevo cuerpo de amor Quiero que sientas el calor de mi vez Quiero que juntos vivamos nuestro amor Quiero que sientas el calor de mi vez Quiero que juntos vivamos nuestro amor Quiero que sientas el calor de mi vez A ti, a ti, ahora sí sé Buena Vigosa Rosy, Cerenza, Buena Rosy Me acalicí a tu piel con mis manos Y se estiré todo porque te amo Me acalicí a tu piel con mis manos Y se estiré todo porque te amo 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 ¡Adiós! Esa es Lucía Buena Lucía de la Marcela Con Anilio González Porque te amo 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 Y ahora el día de hoy estamos presentando Para toda la gente previosa Feliz cumpleaños María Con mucho cariño, con mucho sabor Para bailar, para gozar el día de hoy Con toda la gente previosa Están presentes y divertiendo Amigos Rosy, la gente previosa es Herenza Mi gran amigo Lucide, aparecela Ahí están los grandes amigos que están presentes hoy Y disfrutando de la buena música Con todos mis amigos Y me te dan la pena Que la vida nos da Y me te dan la pena Que la vida nos da Compa Brava Compa Brava Compa Brava De los internacionales chicos de La Jumia Para la gente previosa que está tomando Bailar a gozando de riego Feliz cumpleaños María Señoras y señores Ahí, con cariño con sabor Para bailar, para gozar, para tomar El escenario del príncipe del pueblo Eso Eso Ahí Eso sí Quiero brindar una tromba Con todo mi sacer Y me te dan la pena Que la vida nos da Y me te dan la pena Que la vida nos da Arriba, arriba La calle amarillosa Que va a tomar Bailando y los saudos Medio Ahí Con cariño No me voy a dar lo que la gente diga Que soy un forrante Que soy un compa Brava Es que ellos no saben Cuando hay que sufrir Cantinero Sírvame primero Sírvame al licor Pronto por favor Cantinero Sírvame primero Sírvame al licor Que me daré mi dolor Es el camello Buena camello Con cariño Con sabor Ahí está la gente Que va tomando La gente que está bailando Gozando y gritando Salud Salud Perrito Para Rosy Para Luchín Con cariño A la gente de Cerenza La gente de la parcela Ahí Con cariño Oh chavo Ahí Con cariño Quiero brindar a una tonta Con todo mi sacerdote Y ni que dar las penas Que la vida no hay Ni que dar las penas Que la vida no hay Eso sí Querrigo Báilalo Gonzalo Sensacionales chicos Y vamos a ver el escenario Solo para diga Báilalo Gonzalo Vamos a ver el escenario Vamos a ver el escenario No me importa la cadena Que te diga Que soy un borracho Que soy un copa brava Es que ellos no saben Cuál es mi sufrir Cantinero Sírvame primero Sírvame al licor Pronto por favor Cantinero Sírvame primero Sírvame al licor Quiero acabar en mi dolor Quiero acabar en mi dolor ¡Feliz cumpleaños María! Con la sanda y cariño Con la sanda y cariño Con la sanda y sabor ¡Jijijij! ¡Jijij! ¡Jijij! Cantinero Sírvame primero Sírvame al licor Quiero acabar en mi dolor Cantinero Sírvame primero Quiero acabar en mi dolor Quiero acabar en mi dolor Quiero acabar en mi dolor ¡Ay! ¿Dónde está la gente? Vamos a ver con la mano para arriba Con la mano para arriba Con la mano para arriba Sigue bailando Sigue gozando Porque la gente sigue llegando Bienvenidos y bienvenidas Salud, salud Para bailar, para gozar Para tomar ¡Qué rico! ¡Vamos ahí! Ahora Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, mi amor Me equivoqué, me equivoqué Darte amor Me equivoqué, me equivoqué Darte amor Yo de ti solo recibí Un gran dolor A cambio de mi amor Y yo de ti solo recibí Un gran dolor A cambio de mi amor Me equivoqué, me equivoqué Darte amor Me equivoqué, me equivoqué Darte amor Solo sé que no volveré De enamorar De quien yo se va a amar Solo sé que no volveré De enamorar De quien yo se va a amar Mi equivocación Me dio una lesión Para tú llorar Cada vez que tú me lloras Mi equivocación Me dio una lesión Para tú llorar Cada vez que tú me lloras Para tú lloras Para tú lloras Para Luchín Para Luchín De la parcela Con cariño De la Roxy Aquí tienes Cerenza Ahí Como hice Me equivoqué, me equivoqué Darte amor Me equivoqué, me equivoqué Darte amor Yo de ti solo recibí Un gran dolor A cambio de mi amor Yo de ti solo recibí Un gran dolor A cambio de mi amor Mi equivocación Me dio una lesión Para tú llorar Cada vez que tú me lloras Mi equivocación Me dio una lección Para tú llorar Cada vez que tú me lloras Para tú llorar Cada vez que tú me lloras Que equivocación Me dio una lección Para tú llorar Cada vez que tú me lloras Para tú llorar Cada vez que tú me lloras Para Luchín Para Luchín Para Luchín Con mucho cariño La gente de parcela Ahí está Luchín ¿Dónde está la gente de basalera? Que sigue bailando, que sigue gozando Que choque Que choque Que choque Que choque No, estoy haciendo el quechua Que choque Que choque Y la palauza Arriba ¡Hey! Y la palauza Arriba Karik Y la palauza ¡Ey! Taniquen ¡Hola! ¡Hola, avail, arri hati! Hola Hola vapa No me importa que quieras a otro que a mí me diste No me importa que todo me deje llorando tu amor Quieres rir y amar a la vida y ganas de culpón Si tu alma no supo quererme porque quise yo Y como hice No creas que siento depresión al de que te alejas Si me dejas por un nuevo amor te dejo también Si el niño del niño es dormido jurará mi pena Ay, si me di tu camino que te vaya a ver Qué rico Los cheleros con las charas arriba Los cheleros con las charas arriba Los cheleros con las charas arriba Báinalo, gonzalo Ay, don Mario González Gracias, padrino No me importa que quieras a otro que a mí me diste No me importa que todo me deje llorando tu amor Quieres rir y amar a la vida y ganas de culpón Si tu alma no supo quererme porque quise yo Como hice No creas que siento depresión al de que te alejas Si me dejas por un nuevo amor te dejo también Si me dejas por un nuevo amor te dejo también No creas que ni el mejor amor te dejas por un nuevo amor te dejas por un nuevo amor ¡Buenas papi! ¡Buenas papi! ¡Y ahora dice! Lo que deja que siento la presión al ver que te alejas Si me dejas con un nuevo amor te dejo también ¡Buenas papi! ¡Sigue el pico del pico perdido! ¡Júrele a mi bella! ¡Sigue el peligro camino que te vaya a ver! ¡Buenas papi! ¡Cereza! ¡Ven a aparecer! ¡Ese es Ronnie! ¡Buenas Ronnie! ¡Aquí es Cereza! ¡Con cariño, con sabor! ¡Con sabor y alegría! ¡Hola! ¡En coche! ¡Hola! 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 ¡Qué buena! ¡Hola! ¡Ahí! ¡Qué guapo! ¡Ándizo Producciones! ¡Hola! ¡Hola! Yo no quiero verte conmigo, no sabes cuánto duró, cariño, no sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estar contigo. Vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas, baila y goza con los internacionales chicos de La Cumbia, con cariño, con sabor. Yo no quiero verte conmigo, no sabes cuánto duró, cariño, no sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estar contigo. Un día que me luego te olvidas, un día que me luego te olvidas, no sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Por eso, vienes, vienes y te vas, vienes, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas. Vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Un día que me luego te olvidas, un día que me luego te olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Por eso, vienes, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas. Vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas. Vienes y te vas, vienes y te vas. Vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas. La gente va a salir con la mano arriba, arriba, arriba todo el mundo ¿Y dónde están los cheleros? ¿Y dónde están los cheleros? ¿Y dónde están los cheleros? Los cheleros con la mano para arriba Los cheleros con la mano para arriba Los cheleros con la mano para arriba Alza tu mano, alza tu mano si estás bailando Alza tu mano si estás tomando Alza tu mano si estás cheleando ¡Qué rico! Ahí viene Y ahí el escenario los internacionales sigo la cumbia el día de hoy celebrando el grado nomás sigo de nuestra gran amiga María muchas felicidades por sus 15 anillos el día de hoy 15 anillos 15 años por 2 más 5 menos menos muy poco más y donde dio su chambela de María chumbando por eso ¡Ah! ¡Sahorr! ¡Oye! ¡Ahora hay yo! ¡Aye! En mi mano izquierda tome tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente yo prendí la foto dentro de mi copa en ella tu imagen se fue el hizo el viento y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo de los que me he visto y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y quiero que sepa que aquí en el morido no hay ni de tu nombre y me bebí y me bebí tu recuerdo para José de los Chacarreros y su amor lucero con mucho cariño con mucho sabor de los chacrero y yo voy alegrí tu recuerdo que tenés que ver hermano, a tu hombre vino, y brindé contigo, sin estar presente, y brindé contigo, por tu amor oscente. Yo prendí la foto, dentro de mi copa, en ella te mandé, se fue de ir durmiendo, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui viviendo, y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarte, y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarte, y quiero que sepa, que aunque ha dolorido, no llené tu nombre, quiero acordarte. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarte, y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarte, y quiero que sepa, que aunque ha dolorido, no llené tu nombre, quiero acordarte. Ahí está la gente, que sigue bailando, que sigue gozando, que sigue tomando, que rico, para bailar, para gozar, para tomar, ahí están los grandes amigos, están presentes hoy, bailando y gozando, feliz cumpleaños María, con mucho cariño, con mucho sabor. Cuántas veces, y ahora vete con él, vete con él y no vuelva más. Vete con él. Vete con el chiquito nomás. Vete con el chiquito nomás. ¡Ay! ¡Gracias! ¿Cuántas veces, estando contigo, diciendo te quiero, pensabas en él? ¿Cuántas veces, diciendo cariño, estaba conmigo, y yo sin saber? ¡Oh! Porque me dije, quiere decirte, la estropa que le duela, que es mejor No, soy mi larga, sabe de ti, pero podría, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él, y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más ¡Gracias! 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 Para toda la gente maravillosa Que sigue tomando La bendosa papi, buena papi La gente maravillosa, el Agustino Todos los grandes amigos estamos en el centro de hoy Para tomar, para bailar, para gozar el día de hoy Con toda la gente pulenta Esa canción Para todos los chicos enamorados Así como yo Para los chicos Ilusionados, así como yo Y para las chicas enamoradas Yo quiero que me levanten la mano Toda la gente enamorada A ver, los que están enamorados Porque esta canción Va de mi corazón Para tu corazón Vamos maestro Mi agujo Susurro tu nombre Extraño el calor Por tu ritmo No puedo finir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz A ver, los que están enamorados Y una canción Va de corazón 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 Corailo Fórmula de amor de Príncipe del Pueblo Echale Este amor parece con mucho cariño A gente puede ser nuevo Escucho tu voz Susurro tu nombre Trae el calor Por el horrio me No puedo vivir Tu regras así Hasta mí no sé si bien Debiendo mi amor Ya lo soy mismo Quiero olvidar Y no lo contigo Te extraño más Cazó la que atrás Siempre tú Como hice Y me sentí Fórmula de amor Y me sentí Ver tu ilusión Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te tengo que olvidar Si yo te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Escucho tu voz Susurro tu nombre Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Fórmula de amor Fórmula de Dios María Si yo te quiero olvidar Si yo te quiero olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo 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 Tienes que llegar Tienes que llegar No, no, no Es temprano Yo no sé Este esposo va a venir A recogértela a las 3 de la mañana Y ya no tiene que ver nada ¿Dónde está la gente que sigue bailando Que sigue gozando Que sigue tomando Nos queremos seguir Nos amamos Si Si Fórmula de Dios María Excelencia Con Planillo con sabor ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora Porque lloras Si tú me quieres a mí Porque el amor que te tengo Tan invenso Tan invenso Y lo que caras que te vas a salir Con la mano para arriba Con la mano para arriba Síganle bailando Síganle gozando Síganle bailando Síganle gozando Rico, 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 rico Los camellos Ahí con cariño, con sabor Con todos los grandes amigos Arriba Bailando Gozando Tomando Qué rico Los camellos Sabroso Ahora, y ahora mío, chichelé, y su amor marcel, la gente puñeteó, en el chichelé Piensa que te vas a quedar con el negocio Si sin darme quisiera, pero en la alegría no lo permitiré Si me arrepiento y me arrepiento, me arrepiento Si has llorado, no has llorado De mí cuando te acuerdes, arrepentirás, arrepentirás Y ya me arrepiento, si yo muero por ti Si yo muero es por amor Si yo muero es por ti Si yo muero es por amor Con la manoja arriba, arriba todo el mundo Báilalo Gonzalo Salud, salud ¡Ven y cumple a Dios, María! ¡Ahí con sabor y resentimiento! Para José de los Chantarreros, su amor lucero Con Mario Concha José Que bonito Que bonito Ahí ya está, momentos especiales Momentos alegres Vamos a invitar a A María A ver si nos traen la tortita ¿Dónde está María? María ¿Dónde está tu esposa, Chino? Ahí va a dormir Agua, agua Agua, mami Bueno, la gente de Perales La gente del Amenacho La gente de Puente Nuevo La gente de San Juan de Uribe Las Totoritas, mi cosa, Sancoche Ahí está, ya Sancoche Ahora ya tiene negocio nuevo Ahí está Sí, ya tiene ¿Negocio nuevo? Claro ¿Qué está haciendo? Un caramelo Está vendiendo este ¿Qué está vendiendo? Esa vaina Bueno, ya tiene Bueno, ya tiene este Su negocio ¿Cómo, cómo? Allá Allá Vamos a Chorrillos Vamos Júbate conmigo Júbate conmigo Vamos a Chichén Pues Júbate conmigo Júbate conmigo Júbate conmigo Y Tigrella, si no te quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas, y Tigrella, buscame, y te levanto, te quiero, buscame, y te levanto, te quiero, me amoro. Solo para todos los grandes amigos, para la cámara de Alisson Producciones, con Mariano, para la gente de Mariano Serio, Serena, la gente de Agustino, con la gente muleta, que te apresente el día de hoy, saludos, saludos para todos los grandes amigos, y eso, Campeo, Mariano, me vas a Luchín, ahí la Luchín, ese Ronnie, y Tigrella, nunca al fees, gracias por su vida para la gente de Liberty, siempre cuándo te quince y tú conmigo, siempre cuándo te quince y tú conmigo. que eso que tienes, que eso que estará, te quince, te quince y tú con Brasil, rué poses de mai, rué poses de scenery de ski. No te quedará, cuando te platicas te querías No te quedará, cuando te platicas te querías Búscame, que te platicas te quiero Búscame, que te platicas te quiero Para Miramio, Chachelet, Samuel Marce, Chachelet, pues de nuevo, con mucho cariño, con mucho sabor, ahí está todos los grandes amigos que están presentes hoy, bailando y gozando, ahí está Marce, Chachelet, el único que te da y peina. ¿Dónde está la gente de basalera que sigue bailando, que sigue gozando, que sigue tomando? ¿Dónde están los cheleros, señores? Marce, Chachelet, Zagón, Chachelet, Ramirez, hay que cambiarse ese amarillo, Sígueme, 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 sígueme los buenos y los buenos también. Sígueme, 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 sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, 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 sígueme. Sígueme, 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 sígueme. Es fácil olvidar Toma la pena el amor Que se va y no vuelve No puedo comprender Que no te da el amor Si es la mujer que amé Y vuelve al amor Pero al hay que llorar Hay que saber verte Así como pierde el hombre Pierde la mujer Pero no hay que llorar Hay que saber verte Así como pierde el hombre De mi liberación No hay campeón Amarra, amárra Amarra, amarre Amarra, amarre Amarra, amarre, campeón No puedo comprender Que no te da el amor Si es la mujer que amé Pero no hay que llorar Hay que saber verte Así como pierde el hombre Pierde la mujer Pero no hay que llorar Hay que saber verte Así como pierde el hombre De mi liberación Amarra, amarre Que rico Vamos la gente que sigue tomando a miralo La gente brillosa Somor unigancho Para coseros, chantarelos Somor lucero Aquí está la gente que sigue bailando Que sigue tomando Ese micholo Rico, 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 rico Síguele, 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 síguele Para loco, 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 calo Para mi causa, loco, calo Y somor Julia Con cariño, con sabor Ahí tiene los grandes salidas Que se que hoy Esa Jessica cuando tengo Si yo te quería un día de amar Y el mío me la ha quitado Siempre que yo te quiero Tres hijitos de los cielos Dame el consuelo Siempre que yo te quiero Tres hijitos de los cielos Dame el consuelo ¿Y qué será de ti? ¿Y qué será de ti? Con mi torrecito Triste me quedaré Con mi barrigo Triste me quedaré Si yo te quería un día de amar Y el mío me la ha quitado Siempre que yo te quiero Tres hijitos de los cielos Dame el consuelo Siempre que yo te quiero Tres hijitos de los cielos Dame el consuelo ¿Y qué será de ti? ¿Y qué será de ti? Con mi torrecito Tres hijitos de los cielos Tres hijitos de los cielos Dame el consuelo Tres hijitos de los cielos Dame el consuelo Con mi barrigo Dame el consuelo Con mi pavioncito Tres hijitos de los cielos Dame el consuelo Con mi danicita Tres hijitos de los cielos Con mi lita sacia, muy triste me quedaba Con mi tatianita, muy triste me quedaba Con mi valentina, muy triste me quedaba Con mi lita plaga, muy triste me quedaba Con mi willy willy Para la gente de los chatarreros, Jefer Para Jefer y Belén, Enrico Andabuela, Sanzanita Ahí está la gente parellosa que está tomando Que está bailando, para Juan, buena Juan La gente parellosa, Chiclayo Ahí están los grandes amigos, Cholo de Campoy Para mi gran amigo Cholón Y Samuel Chirley La gente de Venezuela, compadre Ahí está la gente parellosa de Venezuela Ahí estamos Ahí estamos, ahí está la gente de Venezuela, aquí eres Chacalón ¿Venezolano es charapa este huevo? Ahí está Este más parece Chinchano Estoy tratando de pegar Este más parece Soy cusqueño Parece piurano Egoísmo de amor Esta canción más para ti, Alisa Producciones Lo nuevo, nuevo Lo chico en la comida Para que lo subas Lo nuevo, nuevo Lo necesito Un disco Golazo musical Egoísmo de amor Dice que nuestro amor se acabó ¿Por qué? ¿Por qué tú vas a hacer así, amor? ¿Por qué? Alisa Producciones Que rico Porque esto es una Privicia A la cámara de Alisa Producciones Con mucha manito Egoísmo de amor Escúchalo Báilalo Y siéntelo Pídelo así Egoísmo de amor Dice que la victoria Dice que todo brillante va Dime que en un segundo me sostendí Acaso vienes que no tengo corazón Quiero que sepa que es que me enamore Y que me está matando tu decisión No, no debes de mentir Que tú eres el Dios Porque tú eres el Dios Porque tú eres el Dios Para mí No, no tengo realidad Mi vida se va a acabar Si tú eres el Dios Y que te amo ¡Oye! no en su felicidad que no me olvide de todos y ya te va ¡hey! ¡Romeria Riva! ¡Dime si en un segundo me sustentí ¿acaso piensas que no tengo corazón? ¡Quiero que sepan que de quien me enamoré y que me está mal dando tu decisión! No, no debiste mentir, porque tu es tu sueño, no puedo para ti No, no te puedo olvidar, mi vida se va a acabar, si tu te vas de mí No, no debiste mentir, porque tu es tu sueño, no puedo para ti No, no te puedo olvidar, mi vida se va a acabar, si tu te vas de mí José, José de los Chaldarreros y su amor Lucero, con muchos ganillos de Muñozador Ahí están los grandes amigos de los marianos que vamos usando, Gustavo y su amor Vanessa Buena Gustavo, ahí está la gente que está presente y nos vamos a saludar a todos los grandes amigos Van a bailar, van a gozar, van a tomar, que rico Y ahora, y aquí está la alegría y el sabor de los internacionales chicos de La cumbia Ahí Rony 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 y solitario para Andoribarí y Somorreina, la gente de Nocheco. Ver Andoribarí y Somorreina, la gente de Nocheco, como yo. ¡Chavo! Por la fe del día que me siga, nunca me enamoré de esa mujer. Porque esa madre falsa y tan y grata, oye que buen amigo debe creer. Yo me marché con ella, no viste caño, y en una noche ve que ella se fue, y me quieres contar yo, sin tener de mí. Capitán al cielo, ya te canto por qué, ya te canto por qué, porque ella se fue. Andoribarí. Buenas chiquitos, el rey del lago. La reina, saló para el rey del lago. Esa reina. Chiquitos. Esa es Cholón. Y la gente de Nocheco. Y me quedé dentro de mi cariño, sin saber de mí. Y caminaba en cielo. Me ha dejado por qué, me ha dejado por qué, por qué ella se fue. Chiquitos. Ojo Cero, Chalderero, Isamor Lucero. Ojo, Chileno, mi velón. Qué rico. La gente de Puente Nuevo. Para ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que sufres por mí, no me importa que es así, te digo la verdad, me voy luego de mí Porque encuentro otro querer, encuentro otro amor, déjame vivir, quiero ser feliz Te digo la verdad, ya no te quiero, te digo la verdad, es otro que yo espero Te digo la verdad, ya no te quiero, te digo la verdad, es otro que yo quiero Esa es, esa es, esa es, esa es, esa es, esa es la verdad, es otro que yo quiero Esa es la verdad, esa es la verdad Hoy para el David Lucero, Chacarrero, Isamar Lucero, con pasaje de cariño, con pasaje de sabor La gente que sigue tomando, que siga bailando, gozando y robando Salud, salud, para bailar, para gozar, para tomar en los grandes amigos Romero Lima ¿Qué cosa, Romero? ¿Qué cosa quiere Romero? Para mi casita, Elio Castillo, chileno Romero, cuando hay, hay Cuando no hay, no hay Y hoy día, no hay No hay Vamos secos todos Había producción El Castillo Era el cuadrillo Soy un hombre de campesinos que llega a la ciudad A buscar un mal padre que no me ha recorrido Porque eres su mal padre, porque me ha dejado Porque eres mi viejita, y ahora no me cuenta su vida Porque eres su mal padre, porque me ha dejado Porque eres mi viejita, y ahora no me cuenta su vida Pero yo, no seré como tú Que eres su amor, hombre de tu edad Cada día de triunfo más Cada día de triunfo más Ven así que Llamándome El hijo de la vida ¿Qué voy a hacer? Haz lo que yo Gracias, señor amigo Chachéle Mis amor Marce Chachéle El cuenato de vos Marce También el cuenato Gracias, señor amigo Rocero Chantarrero Es amor Esa es No, Meri Gracias, madre No, Meri A qué le riman Seguro que te cante, sino que llega a la ciudad A buscar más padre que no me ha reconocido Porque eres tu mal madre, porque me ha dejado Porque eres mi viejita, ya nada me cuesta su vida Porque eres tu mal madre, porque me ha dejado Porque eres mi viejita, ya nada me cuesta su vida Pero yo no seré como tú, en el sol, pobre en su ciudad Cada día yo creo que amaba, pero así que Llamándome, el hijo de nadie, que voy a hacer Si así lo que soy Salud María, Pelicumnaño María María, Pelicumnaño María de Cerenza Así se toma Eh, 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 rico, 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 rico Síguenle bailando, síguenle gozando, papi Eh, 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 eh Redondito, 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 redondito Supercito, 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 supercito La lavadora Una cerro 1-0 El amigo Chechelé ¡Era el Chechelé! ¡Muente debo! ¿Algo quieres? ¡Aoverse! El Chechelé, Chechelé ¡Uuuuh! Hace mucho tiempo que no viste esperándote ¡Anda, abuela, Santanita! Para mí me enamoré Te vas a amar y te vas ¡Ese es Cholón! ¡Tu marido! ¡Y Virulón! ¡Para el Chechelé! ¡Y su amor, Marcel! ¡La gente puede no! ¡Como dice! Yo no soy lo que a tu recato Que me concierna tan solo a mí Que recuerdo vivo esperándote ¡Y a morir, no, no eres que morir! ¿Alguien? ¡Ya, la gente has lo que les da ¡Ah, chanchado de burg celular! ¡Aro! ¡Justabo! ¡Haza padrino! ¡Ja, ja, ja! También falta ¿Cuánto ocupo para hacer mi padre o qué? Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote, para mí los amores serán amarguesas. Y ahora solo queda tu retrato, no será tan solo a mí, por el recuerdo vivo esperándote, para mí los amores comeré y morí. Oye bella, para José, el saponucero, los chatarreros, la abuela de Santanita. ¡Ven a José! ¡Ven a José! ¡Ahora! Y ahora solo queda tu retrato, que me conoce la canción de a mí, que recuerdo vivo esperándote, para mí los amores no me dejes morir. Mi amor no me dejes morir, mi amor no me dejes morir, mi amor no me dejes morir, mi amor no me dejes morir. Mi amor no me dejes morir, mi amor no me dejes morir, mi amor no me dejes morir, mi amor... ¡Salud, saludo! ¡Hala, mi amigo Cholón! ¡Hala, mi amigo Cholón! ¡Hala, mi amigo Cholón, la gente maravillosa y campoy! ¡Ven a mi amigo Cholón, la gente maravillosa que va tomando, que va bailando, que va gozando y gritando el día de hoy con toda la gente bonita! ¡El día de hoy, celebrando su gran honor, sigo María Excelencia, feliz cumpleaños! ¡Ahí está nuestra amiga María, muchas felicidades, el día de hoy estamos compartiendo la alegría y el sabor del auténtico príncipe del pueblo! ¡Estás compartiendo! ¡Claro, con la música, con todos los grandes amigos! ¡Ya no, ya no puedo más! Y en lo pasado, pasado, no me interesa Escúchalo, baila de Gonzalo Con los internacionales, chicos La cumbia ¡Oh, Ronnie! ¡Buenas, Luchín! ¡Buenas, Luchín! ¡Buenas, Luchín! ¡Salud, salud! ¡Gracias, Rafa Chávez! ¡Gocelo, Chantarrero! ¡Es amor, Lucero! ¡Gol! Ya no me acaban pasando No me interesa Yo me he venido en el ayer Yo no quiero en el ayer Yo olvidé Yo olvidé Yo olvidé Yo olvidé Yo olvidé Yo olvidé Tengo el ayer Porque tu gris Tengo un amor y mi alma Soy feliz Jamás estaré Solo y triste otra vez Si el ayer Yo olvidé Yo olvidé Yo olvidé Yo olvidé Yo olvidé Pido un abrazo Para el amor Que ha llegado Y gracias Por tanto Y tanto amor Digo enamorado Yo me enamorado Que me dicen todo Ya todo olvidado Que en el pasado Ya me diría ¡Mamayos! нормально Seme gordito ¡Ay! ¡Ah! ¡A la verdad mi ears! Cholo y sabor le chirle ¡Chirle y sabor cholo! ¡Ay, chino! ¡Aw chino! ¡Ah, es chino! ¡Ay esti muchísimo! ¡Ay es chileno! ¡A las am stunt structures! Ya no me ha dado pasado, no me interesa, no me interesa, yo sobreviviré, todo quedó en el ayer. Se olvidé, se olvidé, se olvidé, tengo la vida porque viví, amo y me aman, nunca más estaré, solo y triste otra vez. Se olvidé, se olvidé, se olvidé. Pido un aplauso para el amor me ha llegado y gracias por tanto y tanto amor. Ya todo el pasado, ya todo el mirado, ya no me interesa, yo sobreviviré, ya todo el mirado, ya no me interesa, yo sobreviviré. Rigo, ay, para Chino y María, Chino y San María, se casa el chino, se casa el cocurro. Rigo, te van a hacer lavar más carros, Chino. Tienes que mantener, te van a hacer vender agua como Javier. Ese, mi chelón. Chino, Chino, te van a hacer vender agua como mi amigo. Arriba, 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 arriba. En la mi mano de mi talento estoy mostrado, tengo cáncer de amor, porque tampoco me estoy muriendo. No seas la pena por mí, ni menos compasión, la vida es así. Vengamos a lo que es sencillo Para Valesa, para Gloria, Lucero La otra, la otra En la cama yo no me ya les he encontrado Tengo canciones de amor, tampoco me estoy muriendo En la cama yo no me ya les he encontrado Tengo canciones de amor, tampoco me estoy muriendo No sienta pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tan como lo que es sencillo No sienta pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tan como lo que es sencillo ¿Quién son? ¿Quién son? La gente de los chatarreros y Andahuayla, Santarina Ahí está la gente de arriba que está tomando Yéferi Belén Para Yéferi Belén Los chatarreros Enrique Atabuela, Santarina Juan, buenicumbrario La gente de Marillosa, el Norte de la Libertad La gente de Pacasmayo, Trujillo Para el Pelado Ya sale, Pelado, ya sale Ya sale más o menos ¿Cuánto, cuándo? En el 3.339 Pero de lo que sale Sale De lo que sale Sale a vender tu ramen Pero de lo que no sale No sale Lo sale ¡Vocero, chatarrero! En la cama de uno, me gané de encontrar Tengo cáncer de amor Y tampoco me estoy muriendo Sobrepeso No siento pena por mí Ni menos compasión La vida es así Tengo malo y roto No siento pena por mí Ni menos compasión La vida es así Tengo malo y roto Y la pala usa arriba La pala usa arriba La pala usa arriba Sigo en algún mes de racional Para todo el Perú Hoy José Y nos vamos a juntar, chatarros Nos vamos los chatarreros Ahí No sé ya, pero por mí Ni menos compasión La vida es así Tengo malo y roto No sé ya, pero por mí Ni menos compasión La vida es así Tengo malo y roto Eso, eso, eso Báiralo, gózalo Qué rico Para el Choló Y sabor y cirre Con Marión Esa es los Meri Para los Meri La gente de Rivas Riga, 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 rigo Una chelita Una chelita Dos chelitas Tres chelitas Bien heladita Una chelita Dos chelitas Tres chelitas Bien heladita Un pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere Y aquí, allá, de allá, para acá Un pasito chévere, chévere De aquí, allá, de allá, para acá Chupa rápido ¿Qué estás haciendo por ahí? ¡Arriba la gente que sigue jugando! ¡Vamos a ir a gozar a tomar, grigo! ¡Es lo que estoy de chilenos! ¡Diguelo! ¡Esa madrina, Totó! ¡Ay, chilenos! ¡A mi tío Miguel López, la promotora Miguel Iguero!